Hola, yo soy Jess Mejía, tengo 21 años de edad y estamos de visita en la clínica Adreo. Él es mi esposo. Kenia, Ray Decker. It is Ray y yo tengo 23 años. Nosotros somos creadores de contenido, vivimos allá en Mazatlán, Sinaloa. Yo rento propiedades y también trabajo en construcción, remodelaciones y así, pues trabajo también contenido con mi esposa. Nos conocimos hace cuatro años, un video que estaba grabando yo porque antes hacía más música y así. Era como una fiesta y los productores me invitaron a grabar con él y no lo conocía ni nada y así fue como nos conocimos, hicimos un video. Yo en mi familia, mi papá, mi abuelo, todos se le cayeron el pelo pues desde los 18 años. A mí se me empezó a caer a los 18, o sea, poquito, poco, pues se me fueron retrasando las entradas y luego aquí se me fue cayendo poquito y decidí tomar la decisión. A veces las personas dicen cosas de cotorreo y así, pero no lo tomaba muy en serio. O sea, es como, pues no sé, no quiero ser cargo. Fíjate que en redes sociales hemos recibido como que mucho hate de que, ay, se ve muy grande para mí o sea muy grande de su edad, pero pues realmente no, está muy jovencito, tiene 23 años, pero pues tiene como que ese detalle que es de su familia que yo digo que si nosotros lo amamos tal y como es, pero pues si tú puedes hacer algo para sentirte mejor, para verte mejor, pues hay que intentarlo. Así que por eso estamos aquí incitando. Yo lo encontré en Instagram y fue por creo que un TikTok. Porque tú me dijiste, ¿verdad? Sí, lo encontré ahí. Pues yo sí he visto fotos que tienen ahí en Instagram del cambio y sí se ve que es como que más abundante. Ojalá tenga mi pelo, ya se regresan unos 6 meses, 12 meses. Muchas gracias por tenerlos aquí, es un honor, la verdad, y estoy muy emocionado para ver cómo sale este procedimiento. Acompáñanos a ver nuestra experiencia. Te portó bien el bebé. Te portó bien el bebé. Doctora, a raíz del video que publicamos Tienen varias preguntitas ¿Cuánto dura el proceso? Pues mira, el procedimiento dura dependiendo de lo que vayamos a necesitar Hay personas que los puedo hacer en 4 horas Y en caso como el tuyo ya estuviste aquí Fueron más o menos que 12 horas que nos echamos Y entonces estuvo pesado, estuvo interesante Pero justo es la cantidad de folículos que vayamos a poner En el caso de aquí, de este muchachón de Kenia Pues tiene una cabeza muy grande Entonces tenemos que cubrir mucha zona Entonces va a ser más o menos entre 8 y 11 horas Para que tengan en mente eso Otra, ¿la cirugía es dolorosa? Pues mira, yo podría ser bueno para responder Pero el mejor es que ni a lo mejor que él nos conteste No pues, es que la verdad No tú huele cuando te estás sacando los pelos Y cuando te lo están poniendo porque te ponen anestesia Cuando te ponen anestesia tú huele poquito Pero además de eso, no Ya ves, perfecta la respuesta Si la idea es poner cabello ¿Por qué dejan entrar? Pues mira, yo sé que todo el mundo quiere parecer reguetonero Y es como la idea, ¿no? Quiere tener la línea hasta acá abajo y así El perfil que nosotros tenemos en general Es un perfil caucásico Porque recuerden que somos una mezcla Entonces eso es lo que nos permite Es tener una entrada normal y natural Que se ve natural a lo largo de los años Recuerda que no toda la vida vas a tener 15 años En el caso de Kenia Fue espectacular Porque justo él es el perfil caucásico clásico Y aunque no eres europeo Eres americano Y es justo lo que nos permite Dejar unas entradas naturales Y que ya lo verán En el futuro Lo que van a ver es en proyección Las entradas ya ni siquiera se notan Porque ya con cabello Se hace una imagen como si fuera una línea recta ¿Por qué le quitan pelo para poner más pelo? Pues mira, la realidad es que lo que hacemos No es quitarlo Es hacer una redistribución del cabello Y por eso se llama trasplante Lo quitamos de un lado para ponerlo en otro No me gusta que se llame trasplante Porque suena muy agresivo Pero por eso les digo Es una redistribución capilar También una de las preguntas clásicas Es si no se puede poner cabello de una persona Que acaba de fallecer O cabello de una persona Que sea, por ejemplo, en el caso de Kenia Que se lo pasara a Jessy No, pues no se puede Porque somos personas distintas Y el cuerpo no lo acepta como propio Entonces lo rechaza ¿Sale? Que les vaya bien Y la más esperada ¿Cuánto tiempo tardamos en ver resultados? Pues mira, los resultados es algo muy interesante Porque no va a ser inmediato Toda la gente piensa que es como en los Simpsons Que te pone el pelo a este Homero Y ya pronto trae cabellazo de Snake Eso no pasa Este, vamos a tardar un ratito en ver resultados Depende de capa 7 Pero lo normal es que entre el quinto y el sexto Ya empezamos a ver un buen resultado Y a partir del 9 Ya se empieza a ver un resultado final Así que no van a empezar a bulear A Kenia Me vienen a bulear a mí si quieren No lo buleen a él Porque va a tardar más o menos Entre 5 y 6 meses en verse No le estén diciendo Ay, ni te funcionó Ay, ni te sirvió Porque es un proceso normal y natural El cabello se va a una fase que se llama Como de estasis O sea, como de que se va a dormir Hibernación capilar Y entonces después de esos 3, 4 meses Empieza a crecer como un osito Cuando se va a dormir Entonces, no den lata Y esperen a que pase todo el proceso Igual que en todos los demás famosos Que hemos hecho Es un proceso largo Y no va a ser inmediato Recuerden